¡MÚSICA! Bueno amigos, ahora sí, prepárense, siéntense cómodos porque ahora vamos a ver 60 minutos de lucha libre mexicana, la mejor lucha del mundo Así que prepárense a disfrutar esta gran lucha que viene, que es de relevo De la dilastía de los hermanos Guerrero tenemos a Armando Guerrero y a Eli Guerrero En contra de esos dos rudazos que nos han enviado desde Seattle, Juárez, Chihuahua Es nada más ni nada menos que Crazy 33 contra ese gran fisicultorista Acero Dorado Vamos ahora arriba del cuadrilátero Recientemente ustedes lo han visto aquí a través de Wynn Crazy 33, su primer nombre lo dice todo Loco 33 Señor Loco, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿A todos los que le ven? ¿Desde cuándo? Desde que he arrastrado el negroso ese pocho Porque ni mexicano ni gringo es, no es nada Es un arrastrado que está aquí y en México A ti, Eddie, te traigo desde Juárez Vengo hasta tu tierra, California Así que, y la arrastrada que te pongo en Juárez Vengo y te la receto aquí, en tu mera tierra Pero, pero, ¿cómo y por qué? Siempre entras a traición, entras por la espalda Cuando alguien más lo tiene a Eddie, tú vienes y entonces, sí, ¿verdad? Tú ves mal las cosas, ves mal, fíjate bien El niño ese de Pumper Sí, yo veo Recientemente El niño de Pumper siempre trae a sus hermanos O a su papá o su mamá Que viene y se sienta aquí a un lado A cuidarlo, que no le puede pegar uno Porque ahí está su mamá a un lado Su papá, otro y sus hermanos en la esquina No puede venir como un hombre Como lo que ya puede hacer un hombre Un luchador Que él demuestre lo que es Y por qué viene con el nombre de los guerreros No se traiga a su mamá todo el tiempo Y a su timama Que eres tú No señor, que yo me acuerde Que yo me acuerde Nunca ha pedido ni dado cuartel Nunca Nunca, nunca Si nomás se enfrenta con el crisis Empieza a temblar Hay que verle La mamá aquí está en Rensai A cambiarle los Pumper Porque el crisis es el number one El number one Aquí en México Donde quieran llevarlo Esta es una lucha Entre... Entre cuatro elementos de Ciudad Juárez, Chihuahua En una esquina están los hermanos Guerrero Va Armando y Eddy En la otra Crazy 33 Y Acero Dorado Mando va a abrir Contra Acero Dorado Los de la dinastía De los hermanos Guerrero En la otra esquina Acero Dorado Y Crazy 33 Crazy hoy por hoy De los mejores rudos A través de la cadena Wynn Aquí está Mando Guerrero Fíjate que esta lucha Está muy pareja Yo no le voy a nadie Porque los cuatro Son muy buenos luchadores Crazy 33 Es muy buen elemento Y en este muchacho También Acero Dorado Es bueno Y no se digan los hermanos Guerrero Desde luego Tú sabes Tienen mucha experiencia El chamaco El... Ari es el más chiquito El... Este es el... Que es un... Tiene un poquito menos Años en la lucha Pero tiene ya más colmillo Que... Olvídate En prueba de fuerza Aquí está sacando La mejor parte Acero Dorado Mando trató de... Sacar la mejor parte Pero nada Ahí va Eddie Sigue la prueba de fuerza Ahí está Gran lance Mando con tijeras al cuello Dobre Acero Dorado Y no hemos visto todavía En acción a Crazy 33 La lucha libre Hispana Se ve aquí Cada semana A esta misma hora Y a través de esta misma Estación de la cadena Wynn Ahora entra este Crazy 33 Contra el más chamaco De los Guerreros Eddie Guerrero Contra Crazy 33 ¡Ay! ¡Qué bien! Es una derribada muy bonita Y rápida Rapidísima Efectivamente Ahora Crazy 33 Se la regresa A Eddie Guerrero No se quedó con ella No se quedó con ella Soy mejor que tú Soy el mejor Soy el número uno Estén pendientes Porque en entrevistas Le vamos a preguntar A Crazy 33 El que por qué El número De Crazy pues eso Ni se pregunta Porque así está Está medio loco Crazy 33 Eddie salta sobre Crazy Que va a dar contra las cuerdas Lo espera Acción El menor De los Guerreros Ahí va el 33 Contra las cuerdas Y hasta afuera Ahí viene ya el acero dorado Ahí viene ya el acero dorado También entre el mando Guerrero Haciendo la arde de velocidad Andan azotando por todos los lados Con el acero dorado Acero se recupera un poquito Mando se coloca Como si fuera de puto al americano Ahora se deja caer El acero dorado Pasa por sobre él Toque Se lleva la mejor parte Mando Guerrero Va a mandar a acero Pero acero se recupera Mando salta Le cayó encima Aquí viene Y aquí lo tiene Espaldas planas Con la cuenta Uno y dos nada más Acero dorado Alcanzó a Quitarse a tiempo Crazy 33 Es el que se anda paseando Afuera del ring Bastante lastimado Efectivamente Mando Guerrero De doble machetazo Mando hasta afuera del ring Aquí a Acero dorado Acero se levanta Lo espera Mando Entre los dos Lo van a empezar Un suplero El de afuera El de afuera Todavía así Acero dorado se levanta Y recibe a Mando Con golpe en el pecho Acero dorado Crazy 33 Mando Guerrero Eddie Guerrero Cada cebada Aquí en La lucha libre Mando está colocando Aquí a De otro lado Salta Eddie Desde la tercera cuerda Tremendas Mando al pecho Tapa Mando Acero dorado Para la cuenta De uno Dos Y tres Mientras que Eddie Guerrero Vue a mantener Fuera de combate A Crazy 33 Gran combinación De los hermanos Guerrero Que se alzan aquí Con la victoria Armando Guerrero Y Eddie Guerrero Esta ha sido Una cartelera más Una cartelera emocionante De la lucha libre hispana Atlas Rissail 344 Sur Atlantic Boulevard En el este de Los Ángeles Teléfono 262-8506 Tiene la más enorme selección de autos Para que se lleve el que anda buscando Al precio que puede pagar Como este precioso Five Bird Por cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve Veremos Five Bird, Transams, Camaros Y todos los autos que usted busque Venga a vernos Tenemos dos domicilios Para servirle mejor Y no hay problema de crédito Teléfono 566-8566-262-8506 En Los Ángeles, México Sí, Tacos, México Donde usted podrá saborear Todo el folclor y el sabor auténtico De los antojitos mexicanos Mmm Burritos, tacos, tortas de carne asada Y al pastor Y sin faltar Deliciosas aguas frescas De horchata, limón y jamaica Tenemos una taquería cerca de usted Visítanos y encuentre El auténtico sabor De los antojitos mexicanos Tacos México y ya Los mejores tacos en Los Ángeles Tacos México y ya ¿Te gustaría conocer a la dama de tus sueños? Ella te está esperando En la línea de las damas Llámala al 1-900-446-4000 Solamente encontrarás calor y amistad En las damas que aguardan para conocerte Encuentra a esa persona especial Hacer esa amistad especial nunca es fácil Por eso llama a la línea de las damas Y encuentra a la que te espera 1-900-446-4000 Dos dólares el primer minuto Uno cada minuto adicional Adultos solamente La actualidad deportiva Los mejores equipos mexicanos de fútbol Los más emocionantes encuentros Están en el canal de Los Ángeles Vía satélite Todos los domingos a la una de la tarde Fútbol desde México Con los partidos más importantes del viril deporte Vía satélite Los domingos a la una de la tarde Por el 52 Hola, yo soy simplemente Guadalupe Y el canal 52 es mi canal Compárenlo Recuérdelo Anórtelo El asesino se embarca Una película de suspenso en alta mar Enrique Elizalde y Regina Torné En un crucero por el mundo de la intriga La avaricia y la muerte Búsquela en su tienda de video favorita A partir del 8 de enero O gánese una copia gratis Participando en el concurso 52 Todos los días al mediodía Durante su programa cara a cara Videos gratis en el concurso 52 Bueno amigos, ojalá les haya gustado la lucha anterior Pero para seguir adelante Quiero también comunicarles Que están ustedes viendo Lucha libre netamente mexicana Como ya han visto la mayoría de los luchadores Han sido luchadores mexicanos Claro que hemos también contado con la participación De algunos luchadores norteamericanos Lo cual estamos en su país Y es el país anfitrión Así que hay que darles una oportunidad Pero para seguir adelante con el programa ¿Qué les parece si ahora nos vamos Arriba del cuadrilátero y vemos en acción A Bobby Bradley Y Ultraman Segundo En contra de ese gran rudísimo También de Ciudad Juárez El Salvaje y desde Guadalajara Jalisco, México Nos han enviado a El Chicano Vámonos nuevamente arriba del cuadrilátero Con arena llena Aquí estamos en una lucha de una caída 15 minutos límite de tiempo Bobby Bradley y Ultraman Segundo Contra El Salvaje y El Chicano Y recuerden que más tarde En la siguiente lucha está Ari Romero, el rudo de rudos Que fue descalificado la semana pasada Cuando le dio con una Con una silla en la cabeza A Capitán Oro Ari Romero estará contra Mando Guerrero en la siguiente lucha Y después En la otra lucha estrella Eddie Guerrero contra Crazy 33 No se despegue de su televisor Y llámele a sus amigos Que les gusta la lucha libre Porque esto se pone mejor en cada momento Ultraman Segundo Está contra El Chicano Ultraman Segundo También Trae pique Con Príncipe Indú Traen mucho pique estos muchachos Y creo que a lo mejor pueden llegar hasta una lucha Ya sea de... Por el... Por la máscara Porque se odian demasiado Bueno ya Ultraman ya Firmó el contrato Pero Príncipe Indú El discípulo de Ari Romero Es el que no se decide Bueno es que también a lo mejor no le llegan al precio Porque tú sabes que siempre ya una lucha de esas Ya se cobra un poquito más ¿Verdad? A lo mejor no han llegado todavía al... Al precio Ultraman Segundo Manda a... El Chicano Hasta fuera del ring Dame una... Una idea Falcón de Oro Vamos a decir que se cobra una cantidad ¿Cuánto se cobra adicional? Bueno pues mira... Un 15, 20, 25% Eso es depende de cómo se queda con el... Con el... Con el promotor ¿Verdad? Ellos siempre piden un porcentaje Cuando es una lucha ya sea de cabellera O máscara O en su defecto solamente que el promotor diga No me conviene Te voy a dar tanto dinero Entonces ya lo hacen Pero de lo contrario Por lo regular siempre Las luchas de campeonato De máscaras, cabelleras y todo eso Se les da un porcentaje Al luchador ¿Porcentaje de las entradas? De la entrada bruta Bruta Solamente así se aparte su... Su... Su sueldo ¿Verdad? Y bien pagado Exactamente Bobby Bradley Está en acción contra el salvaje Ustedes escucharon la semana pasada Aquel comentario del salvaje Luchador de mucha experiencia Ha recorrido la República Mexicana Y en ese entonces estaba comentando Que... Que Bobby Bradley Tenía muchas facultades Pero que le faltaba un poquito de peso Efectivamente Generalmente de peso bajo Efectivamente Mientras que aquí en los Estados Unidos Y en otros países En Asia Se van por peso más que nada Efectivamente Efectivamente sí En México todavía Ahora ya últimamente ya Este... Ya los luchadores Están pesando un poquito más ¿Ves? Antiguamente sí estaban muy delgaditos Ahora ya Ya están un poquito más pesaditos Pero todavía abundan los pesos Los medios Los medios Los ligeros Los ligeros Los ligeros Los ligeros Los ligeros Sí Welter y ligeros Lo que más hay en México Ahorita Ya de medio Semi-completo Incompleto Y los pocos que hay Pues todavía Son contados Los buenos Bradley en este momento Sacando la mejor parte En la lucha Contra el salvaje Aplicando la presión Ahí Al brazo derecho El salvaje Trató de quitarse la llave Pero dieron Toda la maroma Y se quedó igual Ahora el salvaje Nada Bradley no lo suelta No lo suelta Ahora sí Patadas voladoras a la casa Bradley Y el salvaje Reconoce Reconoce las facultades De parte Sí, sí El salvaje Es de los luchadores Que han sido Cuando otra persona Es mejor que él Al hablar de De pesos Welter Ahí en la República Mexicana De los años De historia Cuando La lucha libre Yo no digo que ahora no es Porque La gente manda La gente Llena las arenas Recuerdo yo De los campeoratos Welter El copete de Guacardo De Carlos Lagarde En ese tiempo Eran Eran Unos luchones Es que Ahora también Pero ahora se usa Más la lucha aérea Antiguamente Se luchaba un poquito Más al ras de la lona Entonces Muchas 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 Personas Les gusta ahora Más lo aéreo Que lo antiguo Sí les gusta también Lo antiguo Digamos La lucha De la lona Pero Ahora En fin Me gusta más Lo aéreo Aquí está Bradley Mandando al Chicano Con su puerta Tremenda plancha Aquí viene Ultraman Contra el salvaje Y Bobby Bradley Aprovecha Para ponerle Espaldas planas Al Chicano Ultraman Se encargó Del salvaje Bradley Del Chicano Para Ulmo Dos y tres Y el norteamericano Acompañado Del capitalino Ultraman Segundo Le han ganado Al salvaje Y a el Chicano Nosotros regresamos Con más acción A través de Wynn De los grandes favoritos De chicos y grandes Y al decir Chicos y grandes Me refiero A todas las edades Es el gran Supermuñejo Que está con nosotros En Wynn Un saludo a todos A todos mis amiguitos Nuevamente Aquí con mucho entusiasmo Venimos a echarle Muchas ganas Para que vean El gran espectáculo De la lucha libre Sobre todo Me dirijo A esos pequeñines Que siempre Pues me han seguido A lo largo de mi carrera Y espero que Me vean En cualquier parte De la unión americana Estamos aquí Y un saludo A todos mis paisanos Que me están viendo Supermuñeco ¿Cuánto tiene la lucha libre? Ya cinco años Aproximadamente ¿Siempre Con la misma máscara De Supermuñeco? Sí, siempre Siempre Es un personaje Para niños Que al principio No era aceptado Pero como llame El ¿Cómo le podría decir Lo máximo Para mí Son los niños Es un personaje Para niños O sea No había salido Este tipo De personajes Y pues El público Más que nada Me ha aceptado Y gracias a Dios Pues ahí la llevamos Pero vamos a entrar Un poquito En la vida personal ¿Le gustan mucho Los niños A Supermuñeco? Porque Supermuñeco ¿Tiene hijos propios? Sí, tengo Tengo dos hijos Tengo un hijo De tres años Y una nena De un mes y medio Supermuñeco Ustedes Lo van a ver Luchar Síganlo de cerca Está con nosotros aquí A través de la cadena Wynn José 40 años Padre de familia Ataque al corazón Las enfermedades Del corazón Son la causa Más común De la mortalidad Adulta Usted está en riesgo Si tiene la presión O el colesterol alto Azúcar en la sangre Está gordo O fuma El corazón No espera El tratamiento Adecuado Puede salvarle La vida Atención médica Para toda la familia Clínica Centro Latina Todas las especialidades Llame 487 44 42 Hola amigos Michael Hernández De Caminos Gracias a ver Seguimos la fantástica Venta de S&P Por 6.998 dólares Aquí tenemos otros 6.998 dólares ¿Qué tal es el fabuloso 1.990 truckers? Están fabulosos El Prism ¿Qué les puedo decir? 28 millas por galón Pero el fabuloso carro Del año amigos Es este fabuloso Storm Véngalo a ver Manejelo y cómprelo Estamos en el 2401 Sudatlante Volván en Monterrey Park Recuerde Esta es su casa Y nosotros somos los dueños Para servirle a usted Muchísimas gracias ¿Te gustaría conocer A la dama de tus sueños? Ella te está esperando En la línea de las tamas Llámala al 1-900-446-4000 Solamente encontrarás calor y amistad En las tamas que aguardan para conocerte Encuentra a esa persona especial Hacer esa amistad especial Nunca es fácil Por eso llama a la línea de las tamas Y encuentra a la que te espera 1-900-446-4000 2 dólares el primer minuto 1 cada minuto adicional Adulto solamente En Los Ángeles En Los Ángeles, México Sí, Tacos, México Donde usted podrá saborear Todo el folclor y el sabor auténtico De los santocitos mexicanos Mmm, burritos, tacos, tortas De carne asada y al pastor Y sin faltar Deliciosas aguas frescas De horchata, limón y jamaica Tenemos una taquería cerca de usted Visítenos y encuentre El auténtico sabor De los santocitos mexicanos Tacos, México y ya Los mejores tacos en Los Ángeles Tacos, México y ya Queremos que la próxima lucha Amigos, estén muy pendientes Porque esta es una rivalidad Entre estos dos grandes luchadores Armando Guerrero De la dinastía de los hermanos Guerrero En contra de, también paisano De Ciudad Juárez Ari Romero Es un pique que traen ellos No de hace una semana Ni hace un mes Hace años Así que vamos a ver De cuál cuero Salen más correa Y vámonos arriba del cuatrilátero De la ciudad del Parc Díaz Con 210 libras El ruido de ruidos Ari Romero Una lucha, una caída O 15 minutos Tercero por el cuadrilátero Este señor Juan Jessy Hernández Y ahora sí Amigos aficionados a la lucha libre La lucha que ustedes estaban esperando Mando Guerrero contra Ari Romero, ahí están Cara a cara, nariz con nariz En el centro del ring Nadie pide ni da cuartel Cachetadas Mando Guerrero Y Ari Romero Como quien dice, se vino La mejor lucha en el paso De Ciudad Juárez y aquí la tenemos A través de Wynn Ustedes recordarán que la semana pasada Ari Romero le dio con una silla En la cabeza al Capitán Oro Cuando estaban fuera del ring Hasta allá lo siguió Y le dio con la silla en la cabeza Romero al Capitán Oro Y el refri lo descalificó Así que Síganlo de cerca Se está convirtiendo en el rudo Más odiado De toda la afición de Wynn Me refiero a Ari Romero Y a quien odia más que nadie Ari Romero Amando Guerrero De toda la dinastía de los Guerreros Amando y quizás después a Eddie Aquí está en un candado Efectivamente esta lucha va a ser de poder a poder Fíjate que Ninguno de los dos va a querer perder Tú sabes Es imposible Pero los dos van a darse hasta con la cubeta Lo jala de los cabellos Ari Romero Amando Para regresarlo al candado Para eso este Ari Romero tiene muchas mañas Tiene que cuidarse mucho Amando Guerrero Si es que quiere salir con el triunfo Ari Romero Cortachón Está pelón Dicen que los Guerreros lo pelaron Él dice que no Que así Se siente mejor Otra vez de los cabellos Y ahora si el referee lo vio Amando le dice Vente vamos a darnos unos derechazos Y Ari dice no No Como te dije es que tiene muchas mañas Este Ari Romero Porque siempre Siempre Está buscando Mañas nuevas Para poder Triunfar Ari Romero El ex campeón mundial De los Semicompletos Mando Ha tenido muchísimos campeonatos también Dos ex campeones mundiales Aquí están en acción Claro que Mando Guerrero También no es una Derita en dulce Este ya se la saben a todas Todas Ya tiene también mucho camino Recorrido en la lucha libre Ari Ha derribado a Mando Mando lo sigue Ari le tira un derechazo Nada Ari está contra el referee Lo amenaza Y el referee dice Tú me pegas y tú te vas Efectivamente No tiene que tocar al referee El referee no tiene que tocarlo para nada Pues es la máxima autoridad en el ring Mando le dice a Ari Vente Vente conmigo Y Ari opta por Por salirse del ring Y decir ya me voy El referee empieza su cuenta inmediata Y Ari regresa Esta es una gran lucha Lo mejor de Wynn Mando Guerrero contra Ari Romero Ari le ha ganado A todos A todos Si lo sigue El Guerrero Allí está Como haciéndole El espantapájaro Mando a Ari Y Ari No le gusta eso Ay Tremenda patada De zurda Le metió gol Y Ari Y Ari se va para allá A pasearse Entre las falasticadas Efectivamente De la patada tan fuerte Que le dio Salió por la Por la cuerda Hasta Se fue hasta Y Ari andaba Allí en Al pecho Al pecho Y ahora Y Ari dice que no Pedía paz Lo sigue Mando Ari está en cuerdas Mando lo sigue hasta allá Aquí es peligroso Ari Exactamente Van para fuera del ring Ari tiene a Mando De derechazo Levanta una silla Ari le quiere dar un sillazo Aquí a Mando Pero Mando le arrebata la silla El referee le estira Quien tiene la silla Arriba del ring Ari está acostumbrado A pegar con sillas A los rivales Ya la tiene Ari Va por Mando Mando Se está cuidando El referee Le dice a Ari Que si no quiere Que lo descalifique Vale más que suelte la silla Ari lo sigue A Mando y falla Lo sigue otra vez Mando se sale Ari lo sigue Al capitán Oro Le dio un sillazo Aquí se le tira Pega en la cuerda Y ahora Ari le ha pegado Ya ha dado un sillazo Al referee Le ha dado un sillazo Al referee Ari va a ver al referee A ver si está bien Se está descuidando Ari tratando de revivir Al referee El referee está curioso Porque Ari Romero Le ha dado un sillazo Sin querer queriendo Y el referee Está levantándole la mano A Mando Guerrero Y por segunda semana consecutiva Ari Romero Está siendo descuidado Por uso de silla La semana pasada Porque le dio con la silla En la cabeza Al capitán Oro Y ahora lo descalifican Porque Ari Le dio con la silla Al referee Sin querer rompiendo Y Ari está furioso Va por el referee Lo tiene por el cuello Lo amenaza con un derechazo Tiene el mando Mando salta Y Ari no está cumpliendo Ari está en el ring El referee El referee ya se va Y Mando es el ganador Ari está incontrolable No puede creer que haya perdido Pero desgraciadamente Le pegó al referee Y eso es en contra de la ley Ha ganado Mando Guerrero Y Ari Romero Pierde por segunda semana consecutiva Por uso de silla Nosotros regresamos Con la pelea estrella Después de estos mensajes Cuando los dos mejores policías De Los Ángeles Combaten el crimen Se convierten en rivales Tango en Cash Clasificado R Ahora exiliéndose en un cine Cerca a usted ¿Te sientes solo? ¿No te gustaría tener un libro Con los nombres y números De gente especial para hablar Para salir Quizás para comenzar Una relación nueva Ahora puedes Es tu libro personal De números de teléfono Obtenga los números De teléfono verdaderos De gente que quieren Oír de ti Llama al 1-900-988-8900 Te están esperando No te quedes solo Llama al 1-900-988-8900 Dos dólares el primer minuto Uno por cada minuto adicional Adultos solamente, por favor Así que tiene mucho dolor de cuello Su carro necesita reparación No tiene seguro El tipo que le pegó Está como si nada Todos tienen derechos Cuando se lastiman No accidentes No importa su situación No importa su situación Que llamen a los defensores 636-3636 Hablará con un buen abogado Que le ayudará a resolver Los problemas ocasionados Conseguirá ingresos La máxima compensación Y no pagará nada Hasta que le resuelva el caso Así que los defensores Son 636-3636 Sí, sin problema resuelto Hola amigos Marco Hernández De Camino Real Chelo Red Un 1-87 Spring 4.998 dólares ¿Qué tal un 86 Mercury Por 5.950 dólares? Un 86 Celebrity Por 6.298 dólares Y si le gusta bajar En estilo como un Cadillac 4.950 dólares Un Cadillac Amigos En Camino Real Chelo Red Tenemos cientos de carros Para ustedes y su familia A precios bajísimos Recuerde Esta agencia Es de nosotros No trabajamos para nadie Vénganos a mí Y yo personalmente Lo voy a atender Muchísimas gracias Bienvenidos al calendario 52 Del primero al 7 de enero Yo soy Cristina Cadena Inscríbase en los cursos de primavera En su colegio comunitario más cercano Usted puede asistir a clases de inglés Alfabetización Y además puede obtener El diploma de secundaria O el equivalente al GED Busque el colegio comunitario más cercano En las páginas amarillas Si su organización está interesada En ayudar con las planillas de impuestos A comunidades de bajos ingresos O pocos conocimientos de inglés Puede llamar al 213-894-4574 Las clínicas del Condado de Orange Las clínicas del Condado de Orange Ofrecen evaluaciones físicas a personas mayores de 60 años Así como lecturas acerca de la salud Para más información Llame al área 714-834-7745 Este ha sido un servicio público de KPEA Ojalá les haya gustado esta lucha que acaban de presenciar amigos Y ahora para continuar con más acción de la lucha libre mexicana Ahora vamos a presentarles a ustedes la siguiente lucha Es una lucha entre el gran técnico Mercurio Contra ese gran rudísimo salvaje que es Chacal Rivera Ahora vamos a ver de cuál cuero salen más correas ¡Adelante! Por la semana, a esta misma hora, por esta misma estación Mercurio, el enmascarado Se va a enfrentar al Chacal Rivera En cada cartelera superándose el Chical El Chacal... Son de Guadalajara los dos sabías, ¿verdad? Sí, Falcón Además, Chacal demuestra muchas facultades Pero parece que al momento de la verdad Como que se desconcienta Se sienta, se sienta Como que le falta algo, fíjate A este muchacho Y vaya que ya tiene un poquito de experiencia, ¿me entiendes? Sigue un poquito porque ya tiene sus añitos, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces Entra muy bien y de repente Como vulgarmente se dice, se sienta El Chacal aquí castigando la pierna izquierda Y mordiendo también la zapatilla de Mercurio Mercurio lo van ustedes a ver volar Hacer lances espectaculares Y ahora sí, el referee ya no perdonó al Chacal Mercurio lo aprovecha Le da la media vuelta ahí Pero nada más para la cuenta de uno Y el Chacal va a las cuerdas Y Mercurio lo... ¿Has tenido tu oportunidad de hacer gimnasio con Mercurio? Sí, sí, es muy bueno ese muchacho Efectivamente, sí es muy bueno ese muchacho Él y su... y el otro muchachito El... el piloto suicida También son los dos muchachos He tenido oportunidad de estar trabajando Digo, entrenando con ellos en la gimnasia Y... claro, enmascarados Uno no sabe la incógnita de la máscara Pero si a mí no sé... del físico y demás Muy jóvenes Sí, efectivamente Estos son muy chavalones Son jóvenes, efectivamente El Chacal Es el que... Ya se ve de años Nos decía Ari Romero Que... Él le daba un consejo por aquí, otro por allá Pero él le da consejos a todos los rudos No, desde luego Pues él es también de la misma... Ahora sí de lo mismo Son rudos Este también es el Ari Romero Cuidado, eh Es uno de los... De los grandes rudos que hay En la actualidad No estoy seguro si es campeón mundial todavía O... o ya no Perdió recientemente el campeonato Falcón, pero... De todas maneras Mira nada más En todo lo alto ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermosa llave! Te fijaste En todo lo alto Y aquí se alza con la victoria Mercurio El Chacal Rivera no aguantó Es lo que te dije Que a la mera hora se siente con Chacho No sé qué le pasa En todo lo alto Chacal no aguantó Se rindió Y la victoria es para Mercurio Lo mejor de la lucha libre hispana Semana a semana Aquí a través de la cadena Wynn La cadena Wynn presenta a un gran técnico Que se llama Ultraman Un hombre que ha heredado una máscara Y de eso nos va a platicar Sí, heredé esta máscara hace dos años Y... Pues me lo dio una compañía cinematográfica japonesa Vieron mis cualidades Estuve yo en el gimnasio Entrenando Y me vieron cualidades Y me otorgaron este... Este nombre Ultraman ¿Cómo fue eso de... De heredé la máscara? Este... Había otro Ultraman Que me parece que él llegó a venir aquí A esta arena de San Bernardino Y este... Como Ultraman Ultraman no más Entonces este... Él fue desenmascarado en Tijuana Por el brazo de oro Y de ahí se perdió la... La incógnita de él Descubrieron que era Miro Ventura Entonces después este... Como es un personaje para niños Y hay series de televisión Y películas con ese personaje Pues no se podía dejar morir ese personaje Entonces me subieron a mí Para darle vida Al... Al... Al personaje de Ultraman Este traje que usted trae Es algo... Es algo súper especial Sí es... Pues como mi nombre lo dice Soy un hombre del espacio Y formo parte del trío De los cadetes del espacio Con otros compañeros Solar y Super Astro Y un servidor Ultraman 2 Formamos el trío De los cadetes del espacio Y es por eso mi vestimenta Sí Un traje especial De un hombre espacial Estamos hablando de Ultraman Y ustedes Lo van a ver aquí A través de la cadena Wings En la clínica médica general Creemos que lo más importante Es la salud de la familia Querida clínica médica general Antes de visitarlos Queríamos tener un bebé Desesperadamente Pero habíamos perdido Las esperanzas Ustedes descubrieron el problema Y lo trataron exitosamente Gracias a ustedes Tenemos una hijita Hermosa Clínica médica general Sirviendo a la comunidad hispana Para prevenir y curar Atlas Rizel 344 Sur Atlantic Boulevard Teléfono 262-8506 Y 566-8566 Tiene una fantástica oferta Si bien ahora mismo Nos llama En este preciso momento Este precioso el dorado Que valía 4,999 4,699 Este que valía 5,199 Ahora 4,999 Si nos llama En este mismo momento 566-855-66 262-8506 Salvada por la navaja Arbolito Salve usted su situación Con prácticos regalos De Ross Cutlery Gran variedad de navajas Y las también famosas Tijeras Arbolito Las mejores marcas De vibradores eléctricos Para masajes E infinidad de artículos Ross Cutlery Broadway y Tercera Frente al teatro Million Dollar No te quedes sola En busca de algo especial La línea del amor Es la respuesta En busca de romance Amistad La respuesta es La línea del amor Conoce a gente interesante Excitante Haz nuevas amistades O habla con alguien especial Llama al 1-900-446-1300 A la línea del amor Llama 1-900-446-1300 Dos dólares el primer minuto Uno cada minuto adicional En esta ocasión Vamos a ver una lucha De relevos Dos contra dos En esta ocasión Vamos a presentarles a ustedes Ultraman segundo Y Capitán Oro En contra de ese gran Rudísimo de Ciudad Juárez Ari Romero Y desde la India Nos han enviado Al Príncipe Indú Así que veamos las acciones Arriba del cuadrilatro Vámonos Y con Príncipe Indú ¿Cómo va esta lucha? Efectivamente, Manuel Fíjate que esta lucha Va a ser una de las mejores Yo creo de esta velada Porque esos cuatro luchadores Pues no hay hasta quien leírle Ari Romero Tiene mucha experiencia Mucha experiencia Ari Romero anda pelón Le preguntamos que Si había perdido la cabellera En lucha de apuestas No nos quiso contestar Inclusive Le preguntamos que Si había perdido Con los hermanos Guerrero Y se empureció No nos contestó Dijo simple y sencillamente Que se había pelado Él solo Para que No tuvieran Según él Para que no tuvieran Los técnicos De donde tomarlo Para jalarlo De los cabellos No, pero yo fíjate Más bien Yo creo que sí Ha de haber perdido La cabellera A ver Ha de haber tenido vergüenza De decir Que Que la había perdido Y se Se cubre La cabeza Con Con un baño Efectivamente Sí Pero Pues claro Aquí dentro del ring Se lo tiene que quitar Y Y hasta brilla Se lo brilla Se lo brilla Muy bonito Ari Romero Contra Capitán Oro Le tiró un derechazo Ari Romero Y nada Se mete con la gente El tremendo rudo Ari Romero Recuerden Las declaraciones De la semana pasada De Ari Romero Especialmente Contra el super muñeco Y declaraciones Contra los hermanos Guerrero Nos dijo inclusive Ari Romero Que él Jamás fue niño Que no le gustan los niños Y todo en contra De los niños Así que ya lo saben Niños Y padres de los niños Escriban A la cadena Wynn Escribanle Al promotor Y mándenle Decir lo que ustedes Piensan de Ari Romero Escribanle A Wynn PO Box 3063 Orange Como naranja Orange California 92665 Escribanle directamente A Ari Romero Si gustan Aquí va Ultraman 2 Ultraman 2 El pique Con Con El Príncipe Indú Esto también Príncipe Indú Fíjate que también Es de los Muchachos que No tienen mucho tiempo Son de los jóvenes Igual Ultraman 2 Son elementos jóvenes Pero ya tienen bastante Ring Como quien dice ¿Verdad? Ha platicado Ultraman 2 Que Cuando desenmascararon A Ultraman 1 Pues Una compañía japonesa Vean esto Que hace Ultraman 2 Que bonito Que la compañía japonesa Buscó a quien Quien se pusiera el atuendo Y Lo escogieron a él Porque a la compañía japonesa Le interesa Que salga Que siga adelante Lo de Ultraman Y ahora es El Capitán Oro Con Príncipe Indú Muy poca acción Ha visto hasta el momento Ari Romero Uy Tremendo Derechazo Al pecho Se dio aquí Se dio aquí Capitán A Capitán Oro Se lo dio El Príncipe Indú Y ahí viene Ari Ari va a castigar Mientras el referee Anda sacando acá Ultraman 2 Está aprovechando allá Ari Romero Manda Capitán Oro Y ahora Príncipe Indú Hizo de las suyas Ahí viene Ari Y sorprende acá A Ultraman 2 Que no lo esperaba En su esquina Fíjate que se me hace Que esta pareja Esta pareja Estuvo un poquito dispareja Se ve más experiencia Entre Ari Romero Y el Indú Para estos dos muchachos Quien sabe Tu sabes A la mera hora Puede haber una reacción Y puedan Hacer algo Estos muchachos Porque se ven un poquito Más Verdes Como vulgarmente Se dice ¿No? Ari Romero Con más de Con más de 20 años En la lucha libre Profesional El ex campeón mundial De los semicompletos Luchó contra todos Los hermanos Guerrero Contra el padre Cori Guerrero A todos los ha vencido En un momento O otro Claro que los guerreros Se han llevado La mejor parte A través de los años Aquí Ari Está colocando A Ultraman Y ahí viene El Príncipe Indú Contraveno Sendón Y hacen el cambio Efectivamente Está muy lastimado Este muchacho Ultraman Sigue recibiendo Mucho castigo Príncipe Indú Lo sigue Ultraman Reacciona un poquito Colocándose En un movimiento De boxe Y ahí está Ultraman Tratando de aprovechar Su escuela De karate y kanku Hasta la segunda cuerda Viene Ultraman Qué bonito lance Media vuelta En el aire Está tapando Al Príncipe Indú Pero solo para la cuenta De uno y dos Ultraman Siendo castigado Y ahora Sí Efectivamente Príncipe Indú Va por la máscara De Ultraman Segundo Eso no estaba No está permitido Se mete aquí Capitán Oro También entra Capitán Oro Le está quitando La máscara A Príncipe Indú Y ahora llegó Ari Romero Todo el mundo Le está quitando La máscara A todos Solo a Ari Que le quitan Está pelón Aquí está El Capitán Oro Dando cuenta De Ari Romero Lo estrella Contra la esquina Capitán Oro Lo sigue Aquí viene Ari Romero Y le da Tremendo antebrazo En el cuello Mientras tanto Por acá Ultraman Está en malas condiciones Porque el Príncipe Indú Está ya a punto De arrancarle la máscara Lo manda fuera del ring Son dos contra uno Pasada De Príncipe Indú A Capitán Oro Lo sigue Lo remata Ari Romero Sale Del ring Aquí están Los dos enmascarados Capitán Oro Y Príncipe Indú Este es el pique Capitán Oro Capitán Oro Se sube a la tercera cuerda Tiene Centón Centón Desde todo lo alto Y ahí va nuevamente A tratar de quitarle La máscara La máscara Pero no Vean esto Con frente olímpico Ahí tiene Ultraman Ultraman dos Para la cuenta de tres Contra Príncipe Indú Con frente olímpico Uno, dos y tres Ari Romero No lo puede creer No reaccionó a tiempo Para venir a ayudar A su compañero Y pierde los rudos Aquí en la semifinal En esta cartelera Ultraman está pidiendo Una lucha mano a mano Con Príncipe Indú Pero Indú No le dio tiempo suficiente Para que terminara De hacer el reto Pero el micrófono Del sonido local Sigue andando Mientras que Ya el capitán oro Está ocupando A Ari Romero Acá están Príncipe Indú Y Ultraman segundo Están dando hasta Con la cubeta Estos muchachos Quizás Vamos a ver Quién saca La mejor parte Esta lucha ya Oficialmente Terminó Ya terminado Efectivamente Ya quedaron los limpios Pero no quedaron Conforme los rudos Así que la victoria Es para Ultraman segundo Y para capitán oro Pero el reto está hecho El reto está hecho De Ultraman A Príncipe Indú Con un mano a mano Este El reto está libre De Win Y nosotros Regresamos En Los Ángeles En Los Ángeles Sí Tacos México Donde usted podrá Saborear todo el folclor Y el sabor auténtico De los antojitos mexicanos Mmm Burritos Tacos Tortas de carne asada Y al pastor Y sin faltar Deliciosas aguas frescas De horchata Limón Y Jamaica Tenemos una taquería Cerca de usted Visítenos y encuentre El auténtico sabor De los antojitos mexicanos Tacos México Y ya Los mejores tacos En Los Ángeles Tacos México Y ya Te quiero hablar De la línea del amor Cuando llames Escucharás personas Sinceras Hablándote Sobre ellos Y los que buscan En otras personas Lo mejor de todo Es que te enterarás De los nombres Y números telefónicos De personas Que quieren hablar contigo Llama a la línea del amor Al 1-900-446-408 2 dólares El primer minuto Un dólar Cada minuto Adicional Adultos Solamente Hola amigos Michael Hernández De Camino Real Seguimos la fantástica Venta de este En Picas Por 6,998 dólares Aquí tenemos Otros 6,998 dólares ¿Qué tal es El fabuloso 1,990 Truckers Tan fabuloso El Prism ¿Qué les puedo decir? 28 millas por galón Pero el fabuloso Caro del año Amigos Es este fabuloso Storm Véngalo a ver Manejelo Y cómprelo Estamos en el 24-01 Ciudad Atlante Bulbar En Monterrey Park Recuerde Esta es su casa Y nosotros somos Los dueños Para servirle a usted Muchísimas gracias Y entonces ahí Se me sentía mal Pensaba Ay mi abuelita Que esta muerta Te va a decir Y yo pensaba Que todo el mundo Estaba vigilando En el cielo Venir cara a cara Y que nadie Pueda decir nada Pues para qué Todo el mundo Puede decir Pero ella es Facilitadora Ella no es opinadora En un programa De este tipo Mi papá llegaba Y le teníamos miedo No era respeto Sino miedo Los invito a acompañarme En lo mejor De cara a cara Para los domingos A las 3 Por su canal 52 Entonces ¿Qué tal les pareció amigos? ¿Bien? Bueno ahora Siguiendo con la dinastía De los hermanos Guerrero ¿Qué tal si vamos Al cuadrilátero Y vamos ahora en acción Al hermano menor De los hermanos Guerrero Eri Guerrero Contra Crazy 33 Los dos también Son de Ciudad Suárez Chihuahua Y nos vamos Nuevamente Arriba del cuadrilátero Bueno para terminar La función De esta noche amigos Vamos a dar principio Hacer la presentación El límite de tiempo Entonces ahí van a salir Así como quien dice Chispas Vamos a ver Quien de los dos Sale con la victoria Puesto que los dos Son muy buenos Juegos de cuerdas Los dos Haciendo los mismos movimientos Vamos a ver Quien tiene más fuerza Ninguno Efectivamente Ninguno de los dos Pudo Jóvenes Porque los dos Se agarraron bonito Agresivo Mando Después Crazy 33 Otra vez Mando El 33 33 33 lo tapa Ni la cuenta de una Y cuidado Echa la maroma 33 Y por poco Le cae encima Lara El referido Muy bien Los dos Su agilidad Está bien los dos Empezaron muy bonito Luchando Gran calibre Gran calibre La lucha De Wynn Reconoce Crazy 33 Pero traicionero Como siempre Un derechazo A Un derechazo A Eddie Guerrero Al menor De la dinastía De los Guerreros En paso Y su lazo a ver Azota Contra la lona Crazy 33 Va por él Manda contra las cuerdas Mando responde Con un colazo A la nuca No me estoy descontando Bonito Ahí viene 33 Que lucha Que lucha Oh Rodillazo Al pecho Contesta 33 En la semifinal Ustedes vieron A un Ari Romero Descalificado Mantengando Porque Ari le pegó Con una silla El referido Aquí está Bonito lance Mándole viene Uno Dos Y nada más Y ahora Crazy 33 Eso la quiere hacer Amando Pero ahí viene Ahí viene Ari Romero Ari está entrando Al ring Ari está golpeando Amando Guerrero ¿Dónde está La ayuda De los Guerreros? Porque son dos Contra Eddie Este es Crazy 33 Crazy 33 Este es en contra De la ley Ahí va Ari Romero Ari Romero Va por una silla Eddie Cae Ahí va Ari Romero Con su silla Acostumbrada Y nadie viene A ayudarle A Eddie Guerrero ¿Dónde está Mando? Para que le ayude Viene el sillazo Ahí viene Mando Y Mando viene Y le está quitando La silla Ahí a Ari Romero Mando le quita La silla Y ahora Mando la tiene Con los hermanos Guerrero Ari Inmediatamente Abandona el ring Crazy 33 También El referee No ha dado Ninguna decisión Hasta el momento Y ahora Viene el campanazo Y va A declarar ¿Qué va a declarar El referee? Ya había ganado Erick Herrero Ya no tiene que declarar Nada Ya había ganado O no había ganado Todavía Erick Herrero El referee El referee Está declarando Empate Porque Ari Romero Se metió Por Crazy 33 Y Mando Se metió Por su hermano Eddie Guerrero Ahora los guerreros Dicen Vénganse los dos Vamos por parejas Esta lucha Oficialmente Ya terminó Como Ari Se metió Por el Crazy 33 Ahí iba a ganar Mando Vino Iba a ganar Eddie Guerrero Se metió Mando Y ahora El referee Ha declarado Un empate Los guerreros Le dicen A Ari Y a Crazy 33 Métanse al ring Y vamos de una buena vez A decidir esto Este Ari Romero Le tiene un odio Tremendo A los guerreros Efectivamente Se le trae Unas ganas Pero si bonitas Pero aquellos No se meten Tú sabes Que no son No son pieza Para estos dos muchachos No Y no son tontos Tampoco Tampoco Efectivamente No quieren No quieren Saben por qué Mando empieza A darse a la lona La afición Oigan ustedes Como se pone la afición En las carteleras De Wings Los hermanos guerreros Sigan ahí Uno en cada esquina Cuando la lucha libre De Wings Vaya a su área No deje de asistir Y lleve a todos Sus amigos Porque se pone Sensacional En la lucha libre Y spanner De aquí De los Estados Unidos Mando Guerrero Pedido el micrófono Va a ser un reto Mando Guerrero Acaba de decirle Ario Romero Que si quiere Con sillas Con sillas Hay que recordar Que Ari Romero Es el campeón De las luchas Encadenados Oh si Para eso también Ari Romero Es un viejo Coyote En esas cosas Bueno y Esta lucha Se acaba en empate Y esta función También se acabó En nombre de mi compañero Comentarista hoy Falcón de Oro Yo soy Armando Quintero Esta es La cadena Wings Buenas noches ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.